¡Continuamos con más de Valet por 3! Y llegó uno de mis momentos favoritos, porque a mí me encanta jugar, y más con estas invitadas en el día de hoy. Estamos felices de tenerlas, y entonces tenemos una dinámica chulita. Una dinamiquilla. Sí, tenemos una dinámica. Ustedes saben que nos acercamos a cambios dentro de la programación de Valet por 3, entonces comenzamos a hacer dinámicas nuevas. Entonces, ahora vamos a las de canciones. Yo les voy a decir las canciones, los artistas, y ustedes las van a tararear. Y nosotros los demás la vamos. Bueno, ya sería la Perry y la gente en su casa que va a adivinar de qué canción se trata. Ok, que la va a tararear. A ver si te la sabe, ok. Más o menos la dinámica. Ya la entendieron. ¿La entendieron o no la entendieron? Arranca a cantar para que esté atrás. Yo le voy a decir a Yulissa. Yulissa va a ser la primera. Porque se deben conocer muy bien esta canción. Ella y yo de Jailin y Shadow Blow. Ella y yo. Ah, la Just Like. Yo no puedo con esto. que la canción es conocida por un personaje pintoresco de la República Dominicana. Sí. No puedo creer. Háblame. Yulissa. Perdiz, tú que manejas bien esto. ¿Cómo yo debo manejar que dos de nuestros artistas del género urbano, como lo son Chado, que es un productor musical de primera. Y Yailin. Y Yailin han hecho una canción donde la pegada la ha tenido un influencer de redes sociales. Bueno, la canción tiene su par de melones ya en YouTube también. Yo creo que de una manera u otra ella fue lo que le hacía falta a la canción para que la gente la buscara en YouTube a ver qué era lo que verdaderamente decía. Ella le dio su promoción. Sí, ella le dio su real promoción. ¿No le creen que le pagaron a ella? No, no, no. No es cosa orgánica. Ella lo hizo orgánico. Yo creo que ella es muy controversial y ella es muy orgánica. Estamos hablando de la Mami Jordan, un personaje de la República Dominicana súper pintoresco, que lo pueden buscar por ahí. Tiene su plataforma digital y se van a reír muchísimo. Y no solo darle el crédito a Mami Jordan, sino que también la gente tenía ese hambre, ese deseo de ver a Yailin en algo diferente. La gente lo pedía a gritos. Se ve diferente. ¿Y tú cómo manejas esos temas del género urbano? Bueno, ¿tú opinas igual que muchas personas que el tema, que Yailin cantando el tema se parece a Mel y Mel, que es Mel y Mel que está ahí? ¿Qué tú opinas? Pienso que fue parte de la producción porque Mel y Mel y Shadow Blood trabajan juntos. Y creo que le ayudó con el tema de los tonos, de la cantada. Claro que sí. Pero Yailin tiene buen metal de voz. Sí, a mí me parece que ella canta algo. Sí, ella canta algo. Le quedó muy bien ese tema. Mira, entonces, tarareala. Al estilo Mami Jordan. Como es Yuselike. Estarareandola también. Ah, ok. Tanana, 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 tanana. Ja, 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 ja. Bueno, señores, yo no sé canta. Mequilla periodista, yo tranquila, bajo perfil, se mantiene ahí. Bueno, vamos a ver cómo nos sale. Vamos a ver con las perris. Perris, yo te voy a decir el nombre de la canción y todo y tú me la vas a decir. Lo tengo todo de Milly Quesada. Para tararearla. Es que lo tengo todo. No es cantarla, también eso. No es cantarla, Perris. Es tararearla. Es como. Na, 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 na. Ay, no me gusta así. Tenemos que hacer. Tiene que hacer cantada para una emocionarse. Bueno, pues también, cántala, cántala, vamos a hacerla cantar. Claro, pues, no, ya yo pasé mi prueba, a mí no me voy a cantar. No, no todavía. Te falta, Perris. Ya yo te dije, es que lo tengo todo. Ok, de Rochi. Ay, Dios mío. Ay, sí, niño, míralo ahí, niño. Ok. ¿Para tú le estás dando todas las mejores a ella que lo que? Ah, bueno, pues también te la voy a dar a ti. La de Rochi pa' ti. La de Rochi. Ay, sí, niño, míralo ahí. Ay, sí, niño, míralo ahí, niño. Dijeron que no era. Él metió su flow y todo. Claro, porque si tú bailas el pozo. Pero la, ojo, ¿qué pasa? La segunda estrofa, Perri, ¿qué dice? Porque yo me siento incompleta con esa canción. Dijeron que no iba a poner, míralo ahí, niño. Tú no te la sabes, Perri. Yo no soy fan de Rochi. ¿Tú no eres fan de Rochi? No. ¿Y por qué? ¿Por qué tú piensas que la gente se amó con Rochi? Que todo el mundo es fan de Rochi. Y entonces una locutora como tú no es su pro, Rochi. Mana, pero que eso no tiene que ver. Porque justo lo corto. No, no, no me he dado cómo va a prenderme las canciones. Mira, yo me hice romántica. Dile a tu amiga que al final lo logró. La romántica del yo me la sé. Ella no es tuya. Te ves, Dios, sueño. Esa línea yo sí me la sé. Ve, esa no la sabes. Esa yo me la sé. A mí me encanta Uba Bombón. Esa yo me la sé también. Uba Bombón. Sí, sí, sí. Mi flaca, con mi flaca, él como que no quiso tuya. Nosotras, las que estamos llenitas de amor. Entonces esa no me gusta tanto tampoco. Si tú tuvieras que contratar a un urbano, ya que mencionaste que don Miguel es uno de tus favoritos, sería, si tú tienes que contratar a un urbano para una actividad o para cualquier cosa, para el lanzamiento de tu programa nuevo. Sí. Tienes don Miguelo. No, don Miguelo no se lo ponga. Tienes que sacar a don Miguelo porque ella ya... Ella es frase de don Miguelo. Lápiz, consciente. Papá secreto o Rochi. Papá secreto. Papá secreto. Creo que esa la pusiste muy fácil porque a ella no le gusta a Rochi. Don Miguelo o papá secreto. Ahí está. Ahí. Don Miguelo. Sí, sí. Eso no lo pensaste. Eso no lo pensaste. Lo pensaste. Los dos. Sí, ok. Pero secreto tiene buen repertorio también. Sí, mi amor. Excelente. Para mí de los mejores. Sí, claro. Él y don Miguelo. Vamos aquí con nuestra periodista. Cuente. Santo Domingo de Manny Cruz. Ay, Santo Domingo, como tú, nada igual. Camina por siempre la zona colonial. Pasar una calle por el malecón. Nada como tú eres mi gran amor. ¿Quién no se sabe la canción de Manny? Exacto. ¿Quién no se sabe la canción de Manny? Yo creo que usted vaya a las redes de Vale por 3RD y me diga, ¿quién no se sabe la canción de Manny? Yo creo que ese ha sido su éxito número uno. ¿Tú no lo has alcanzado? No. Bueno, yo no me sé toda la canción de Manny, pero Santo Domingo, obviamente. Sí, un clásico. Sí, un clásico. Ah, ok. Y lo pegó muy julio. Ah, ok. Gracias. Ya vimos que no eres muy fan de Manny. No vimos que no eres muy fan, pero no. Y esto no es personal. No. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso en cada comentario? No sé. Es una persona. Ah, ustedes no son fan, baby. Ah, no, no son fan. ¿Quién igual es? Ah, no. Ella dice eso en cada comentario. Sí. Yo la escucho, no, 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 casi no la escucho. ¿De si eso no es personal? Recuerde que esto no es personal. Ah, es como un eslogan que ella tiene. Déjame ver quién nos falta. Nos queda aquí Gillo Sarante. ¿Qué agonía? La pérdida. ¿Tú misma? ¿Agonía? Ah, ese que dice, yo estaría toda la vida. No, ese chiquito timbalo. Ese chiquito. Ese chiquito. O sea, que te sacamos de un género urbano, tú no conoces bien a los chicos de la salsa. Es que me gusta. Ese chiquito. Ok, eres fan de chiquito. Ya te tengo. Lo que pasa es que esa canción está súper pegada. Ay, Gillo, Dios mío, Gillo, pero... Ok, la que te guste es de Gillo. Pero esa canción yo no he escuchado de la de Gillo, la gona. No hay nada que te quiera decir, está hablando mía. Ese chiquito. Ese chiquito también. Ok, eres fan de chiquito. Ok, canta la que sea. ¿Qué es la idea de Gillo? ¿De Gillo o de Gillo o de Gillo? No, yo no me sé. Sálvame. Sálvame. Sálvame de tu amor. No, esa nueva. Lo siento, amigo. Sí, yo te odia. No, pero Gillo tiene que aceptar que una persona no lo sabe. Es una música azul. Porque es justo que una persona no lo diga. Bueno, ya puedes decir que tu salsero favorito ya sé quién es, chiquito Pibán. I don't know, mira, te estoy gastando mi paquetico de inglés. I don't know, con Gillo, Gillo, tú eres como en inglés y yo. I don't know, speak English, mi piquispan y I'm sorry. ¿Me entiendes? No sé. Ok, cuando no estás escuchando reggaetón o música urbana, ¿cuál es la música que escuchas? Balada. ¿Cuáles son tus? Hacen el amor con otro. No, no, no. Es que tú eres fan del karaoke. ¿Eh? Como en karaoke tú no ves que no puedo ni cantar karaoke. No, pero yo la escuché esa música así. ¿Cuáles son tus canciones favoritas de la radio? O sea, que tú bajas en el camino, las pones. Los reggaetones viejos. ¿Los reggaetones viejos? Sí, los reggaetones viejos. ¿Cuál es tu postre de música que tú lleves en el carro todo el tiempo? Que nada más tú ahí tan, tan, tan. A mí me gusta mucho la Don Omar. ¿El señor de la noche? Sí. Esa es una gálgula. Ah, esa me gusta, soy una gálgula, me gusta mucho. Soy una gálgula y me gusta mucho la, me gusta mucho Arcángel. Sí, Arcángel tiene un concierto próximamente. No, 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 sí, claro, yo no me lo voy a perder. Yo quiero ir al último, regálame una boleta ya que estamos aquí en Televisión. Oye. Sí, pero mira, pero si tú vas para la compañía de nuestro amigo, no vas a poder ir al concierto de Arcángel. Amiga, tranquila. Sí, porque no. Claro. La productora dijo que sí, que ya puede ir. Ah, ok, ok. Ok, ok. Ok, está bien. Ven que ustedes están oscuros. Sí, sí, sí. Ok, vamos a regresar a lo que escuchamos en la radio. Giancarlo, ¿qué tú escuchas en la radio cuando andas ahí en... Yo escucho canciones así de RBD, mira, para que tú sepas. ¿De RBD? Sí. ¿De RBD? ¿Lo sabíamos? ¿Y tú viste la novela? ¿Lo sabíamos? ¿Eh? ¿Lo sabíamos? ¿Tú viste la novela? Claro que sí. ¿Quién no vio RBD? No, 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 no. No, 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 no. No vio RBD. Yo la vi. No, 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 no. No, 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 no. Sobre todo los nuevos de esta generación, la mayoría no vio RBD. Es que te hablamos de la generación, yo hablo de la generación mía, de los años. Cuando tú me notaste eso, yo dije de la mía, no te hablo de la de ahora. Los que vimos en RBD somos... Yo vi Goku. Camila de la mochila azul. Eh, espérate. Lu Clarita. Lu Clarita, yo vi a Lu Clarita. Clarita de Ángel. Candy, yo vi Candy. ¿Tú viste Candy? La Usurpadora, ¿tú viste? La Usurpadora, claro. Sí, pero esas representaciones son... No, pero eso era una novela, eso era una novela Usurpadora. Le hablamos de Canastasia. Chica de Silva. ¿Qué? Tú eres picante. ¿Eh? Tú eres muy picante, linda. No, mi mamá la ponía y yo, tú sabes, la veía. ¿Eh? Y yo la veía. Mi mamá veía para ganar también. Ahora, yo jugué un, dos, tres, mariposito, linda, eh, la sincondía china, la sincondía americana. ¿La sincondía americana? Espérate, 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 y no me lleve rápido, que me llevas a 200 por hora, y esto es un programa familiar. Es para medirle edad. Mira, ¿cómo es la cosa americana? No, no me agradecite, no, es un programa para todas las familias. Si usted sabe de juegos, coméntenos en las redes sociales, arroba vale por 3rd, ¿cómo era la que no sé qué americana? La escondía americana. La escondía americana. No, yo no la jugaba. No, la escondía americana. ¿Cómo se jugaba eso, Melissa? Tú no sabes. Oye, cuando se iba la luz, todo el mundo salía a encontrarse y el que lo encontraba. Pero, ¿y entonces, por qué se llamaba la, ¿por qué tiene que ver con un americano? No sé si era el nombre que tenía. Era más fácil para la botellita que jugaba eso. Se perdió mucho tiempo. ¿Y el chino qué era? Tú sabes lo que es chino. No, yo realmente fui hija única por 10 años. Era más fácil porque se perdió a menos tiempo. Porque se va a la luz, hay que buscar a la gente para tú cobrar un besito. No, tú vas a la botella y ya sales. Dios mío, tú estás muy pragmática, tú estás muy práctica. A la gente le gusta la complicación. No ve las situaciones que se ven en las redes sociales. No ve cómo está la vida. A la gente le gusta lo complicado, lo pragmático y lo práctico. No gusta el show, no gusta el escándalo, el dinamismo. Las intrigas, las controversias. Las intrigas, claro. Las novelas que vimos, los pobres chicos de ahora las están implementando en las redes. Ahora, mira, yo te voy a decir una vaina. Si tú saliste para la cabaña con una tipa y tenías los pantilos brasileños combinados, papi, tú no coronaste, a ti te coronaron. Entonces, hay vaina que el hombre la tienes que saber. ¿Es verdad? Sí, claro. ¿Es verdad? ¿Qué cosa tú...? No, no, yo no. Yo quiero saber de dónde vino esas palabras ahora. El concepto es que cuando tú vas... Estamos hablando de lo fácil, de lo pragmático, de lo... Tú no estás conectado, amigo, no. No, lo que pasa es que estoy leyendo aquí los comentarios en las redes sociales para enviar saludos a la gente. Saluda a algunas personas. Mira, quiero enviarles saludos a Darwin y a Laura Colón desde Mao, que están en sintonía con Vale por Tres. Gracias por el apoyo. Y dicen... Oye, esto ya me le... Ay, qué chulo. Que pongan a la Perris a rapear. Que ella es la pera, que se improvise algo. Ay, Perri, la gente está pendiente. ¿Viste? Perri, te voy a dar unos minuticos. Ay, amiga. ¿Me vas a tirar el pito? ¿Me vas a tirar? Te voy a dar unos minuticos. Yo te voy a tirar. Yo te voy a tirar el pito. Yo también. Te vamos a hacer, cojo. Te vamos a dar unos minuticos para que tú diga más o menos de qué va la improvisación. Tú eras buena improvisando, así como Mozart la para. Vamos a ver. Comenzamos. ¿Quién comienza? Elby, yo. Dale. No, así. Yo no me imagino amagado. Señor, ¿se da un bip? Dale, dale. Estamos aquí haciendo coros para vos, Tele3. Y tú sabes dónde estamos. En Valle, Porter. Esto es un coro que está fuera de liga. Y aquí se le ha dejado caer su par de pilas. A un par de gente que no se llenen de odio. Eso, pero bien. No puedo fluir y el blitz tiene que darme la nota para yo oír en mi mente. La producción, la próxima vez necesitamos las cartas de la Perry. Necesitamos un beat para la Perry. Producción, yo tengo un talento completo. Yo no sé qué ustedes están esperando. Me voy para el Tremo. Para que tú. Para que tú tengas idea. Yo no entiendo. Todo el que no encuentre, ¿para dónde ir? Pero yo estoy aquí casi todos los fines de semana, amores. No te doy, amores. Bueno, mis chicas, gracias por estar con nosotros. La verdad es que la hemos pasado genial. La gente que no se pierda. Recuerden en las redes sociales también. Para que por ahí se conecten. Estamos ahí en Instagram como la Perry es oficial. Acertamos depósito y todo. Estoy de cumpleaños en el día de hoy. Es verdad. Pues cumpleaños, Perry. Es verdad. Yo nací 3 de junio del 1994. Felicidades, muchas bendiciones. Que te consiguen un marido y todo, Perry. Que tú nos hiciste antes para nosotros traer este bizcocho y de todo. Tú no me puedes dar esa sorpresa aquí. Ay, amiga, pero tú me puedes llevar por la discoteca con esos amigos que tú tienes. Muy interesante. Espérate. Como estamos temprano todavía, vámonos de aquí a almorzar en algún lado. Y ahí te cantamos cumpleaños. Claro. Así que primero, felicitar. Felicitar. No, va a pagar Giancarlo, Perry. Ay, Giancarlo. Para intercambio. Vamos para Borbones, Borbones, que está aquí en la chucha y vamos. Sí, soporto. Bien, de mira, primero felicitarte. Gracias. Felicidades. Muchísimas bendiciones. Que cumpla muchos años más. Y que, bueno, que este sea tu año de tu romper y hacer todo lo que, tener todo lo que tu corazón desee. A usted que esté en sintonía, gracias por estar una hora completa más de una hora completa con nosotros aquí, conectado con este programa. Siga pendiente en las redes sociales y, adivina qué, no terminamos aquí. Tenemos algo especial. Giancarlo. Sí. Sí. ¿Qué tenemos especial? La película. Ah, una película. Ella, 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 ella está como distraído. Giancarlo está distraído. Lo que pasa es que yo tenía una pregunta para la Perry, para terminar. Ah, sí. Para, no, era, eres como, eres un ejemplo. Mira, no te quites con eso adentro, eh. Yulisa, está aquí también. También, sí, pero como de cumpleaños, eres un ejemplo de superación para todos los jóvenes de abajo. Entonces, ¿qué mensaje le envía a la Perry para finalizar a todos esos jóvenes que quieren una oportunidad en los medios? Claro que sí, mira, ponte para lo tuyo, porque si tú no te pones para lo tuyo, tú vas a terminar siendo empleado de uno que es más palomo que tú. Y el que se busca su cuarto no tiene que estar frío con nadie. En conclusión, haga su diligencia, que los ricos se levantan a las 5 de la mañana. Ay. Ya después de estas palabras, mi amor. Es un boche. No, pero es verdad. Es verdad. Y la Perry. Increíblemente. Tienes en común que cuando vas a dar su mensaje motivacional, de motivación, motivacionística, ellos también te lo acompañan de un boche. O sea, la motivación. Mira, la motivación no viene acompañada del boche. Pero es que los pobres se levantan a las 10 de la mañana. Sí, es verdad, es verdad. El día está casi acabando. El pobre se levanta a las 10 de la mañana, trabaja a mediodía, ya a las 3 de la tarde se quiere ir del trabajo. Está cansado. Y está cansado. Y de ñapa, duerme, siesta, después de almorzar. Mira, lo que yo sí te voy a decir una cosa, que hay mucha gente que tiene dinero que es pobre, y hay mucha gente que no tiene dinero en el bolsillo que es muy rico. O sea, que eso es así según el concepto. Agradecer a toda la gente que estuvo en sintonía con este programa Vale por 3. Agradecer a nuestras bellas invitadas. Jan Carlos, actívate con los famosos y en sus redes sociales. Las mías personales, arroba Yamile Valdez. Y mantenga la sintonía. Adelante.